Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Si dicen perdido yo digo buscando, si dicen no llegas de puntillas alcanzamos, y si seguiremos, si dicen caíste yo digo me levanto, si dicen dormidos mejor soñando. El señor general de división, don Manuel Rodríguez Luna Victoria, comandante general de la segunda división de ejército, acompañado con su personal del Estado Mayor, llevó apoyo benéfico al albergue Frida Holler, de la Fundación Peruana de Cáncer. Llevando alegría y diversión, el muñeco comando Chanaúma y el payasito Huesito, promoviendo generar alternativas de bienestar emocional a los niños con cáncer. Si dicen perdido yo digo buscando, si dicen no llegas de puntillas alcanzamos, y si seguiremos, si dicen caíste yo digo me levanto, si dicen dormidos mejor soñando. Perdónen que no me aclaré, en medio de este mar enturbiado, nos sintieron agua transparente, no me ensucien más, yo ya me he manchado. Y hoy junto a este grupo hemos querido darles un poco de cariño, de amor a ustedes. Hacer conocer que la labor más grande es la que llevan, en este caso, las personas que conducen este lugar. Y para ellos es nuestro reconocimiento, para todos ustedes, que Dios os bendiga y que sigan con ese gran corazón. Si dicen perdido yo digo buscando, si dicen no llegas de puntillas alcanzamos, y si seguiremos. Si dicen caíste yo digo me levanto, si dicen dormidos mejor soñando, y entre unos y otros, allá estás tú. Gracias a Dios, a los miembros de la segunda división. Muchísimas gracias por este gesto. En esta humilde casa estarán siempre bienvenidos. Los esperamos el año que viene, de parte de los pacientes en general, y en particular. Muchísimas gracias a todos ustedes por este año. Por este lindo gesto, esta generosidad que han tenido con ellos, y por traerle alegría que nos han traído esta tarde. Muchísimas gracias y los esperamos el año que viene. Gracias.